Hablabas de puntos neutros, brevemente podrías explicar la filosofía detrás de esto. Sí, los puntos neutros son lugares donde distintos proveedores se interconectan para compartir datos, datos locales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros estamos en cualquier pueblito de Latinoamérica y le mandamos un correo al pueblito que está al lado, no a otro país ni nada, al pueblito que está al lado, ese mail lo más probable es que en vez de ir directamente de un pueblito al otro vaya, por ejemplo, vía Miami y después vuelva al pueblito al que le mandaste el mail, digamos. Justamente los puntos neutros lo que favorecen es la interconexión de datos local, sin que tenga que pasar la información hacia otros proveedores internacionales, con lo cual se generan menos costos, digamos, porque si nosotros mandamos un mail y ese mail tiene que pasar, por ejemplo, por Estados Unidos o por Europa para poder llegar a su destinatario, hay costos que se suben en el ancho de banda, digamos, en la transferencia de datos que se utilizan. Entonces los puntos neutros favorecen, digamos, la interconexión local de datos, o sea, la transferencia de datos locales, sin que tenga que pasar por países extranjeros, pero además, obviamente, esto redunda en un beneficio en los costos de operación. Entonces es una muy buena práctica, tanto para la sociedad civil, para poder tener acceso a Internet de una forma no comercial, así también como para los proveedores, porque los proveedores obviamente tienen que pagarle a otros proveedores cuando utilizan sus redes. Entonces si se ahorran también esos tramos, es ganancia también para los proveedores. Entonces es un modelo que sirve para que todos ganen, digamos, tanto la sociedad civil como también los proveedores de conectividad. Eso es un poco la lógica de cómo funcionan los puntos neutros. Hay muy pocos puntos neutros en América Latina, hay tres que están identificados en Argentina, en Perú y en Colombia. ¿Cómo pueden surgir? Los puntos neutros surgen a través de mucho lobby, digamos, sentarse a hablar con distintas instituciones del Estado, con distintas universidades, con distintos proveedores, y hacerles la propuesta acerca de que ellos pueden ahorrarse un montón de costos con la creación de puntos neutros. En España, por ejemplo, casi todas las provincias de España están teniendo sus propios puntos neutros, lo cual ha facilitado muchísimo el intercambio de datos. Nosotros ahora estamos trabajando en un convenio con la Fundación Wifi.net. La Fundación Wifi.net es una organización que agrupa a un movimiento comunitario de redes libres. Estas redes libres lo que hacen es gestionar de forma comunitaria conectividad a través de forma inalámbrica y van generando cada vez más extensión. Hoy en día tienen 12.000 kilómetros de extensión comunitaria de redes inalámbricas libres en España. Y ahora Wifi.net se unió, por ejemplo, al CATNICS, que es el punto neutro de Internet de Cataluña. Wifi es un proyecto que empezó con dos fincas conectadas en Barcelona, digamos, así se fue extendiendo y extendiendo. Y bueno, esa es un poco la idea, promover la creación de más puntos neutros en América Latina, digamos, ¿no? Que obviamente es un proceso que va a llevar años, digamos, ¿no? Pero bueno, en eso estamos promoviendo con distintos actores para facilitar la creación de puntos neutros. Igual, ¿es la misma cosa para que surjan las redes libres? No, en realidad son cosas que van de la mano, son complementarias la una con la otra, ¿sí? Los puntos neutros permiten tener buena conectividad a un precio muy accesible. Las redes libres permiten expandir la infraestructura de conectividad, digamos, ¿no? Entonces, las redes libres no son puntos neutros, pero pueden estar conectadas a un punto neutro. Así que esa es un poco la idea también general de cómo plantear el desarrollo de redes libres. Las redes libres facilitan la apropiación de toda la sociedad en las tecnologías de información y comunicación y promueven el desarrollo de tecnologías libres, ¿no? O sea, vos imaginate que cuando hablamos de redes libres estamos hablando de personas comunes y corrientes que deciden buscar un poquito de información y animarse a algún desafío de instalar una antena, por ejemplo, ¿no? Y conectarla con otro nodo y así ir ampliando la red o simplemente configurar un router casero para que se conecte a la red libre que ya está creada, ¿no? Entonces, cada punto que se va conectando a la red libre a la vez la va expandiendo territorialmente. En Buenos Aires también hay una experiencia muy interesante que se llama Buenos Aires Libre que prácticamente están cubriendo una gran parte del territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es toda gente que trabaja de forma, obviamente, no comercial, desinteresada, por el beneficio de que las personas puedan conectarse a Internet de una forma libre. No solamente a Internet, ¿no? También es el intercambio de datos local, digamos, ¿no? No necesariamente va ligado a Internet. Vos podés crear una red libre para conectar tu casa con la oficina y tener una transferencia muy alta, digamos, ¿no? O sea, un ancho de banda muy alto que no te lo daría seguramente tu proveedor de Internet, digamos, ¿no? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!